¡Suscríbete al canal! ¿Manantial? ¿Qué hay de interesante ahí? Mamá, ¿puedo ir con Simba? ¿Tú qué dices, Arabi? Bueno... ¡Sí! Está bien, vaya. ¡Eh, resultó! ¡Lo dejamos! Soy un genio. Oye, genio, fue mi idea. ¡Te vencí otra vez! ¡Dios cara divina! Voy a convertirme en rey. Papá me enseñó el reino y voy a ser soberano de todo. ¡Mamá! Mamá, me estás despinando. Ya estoy limpio, ¿nos podemos ir? Me gustaría comerme una cebra entera. Se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Pótamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. Está bien. Hakuno Matata. Tu hijo está despierta. Papá, 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 papá. En la madrugada es tu hijo. ¿Y dónde está ese lugar tan genial? Mamá, ¿puedo ir con Simba? ¿Tú qué dices, Arabi? Bueno... ¿Sí? Está bien, vayan. Sí, Scar. ¿Dónde están las cazadoras? No cumplen con su deber. Es que no hay comida. Las manadas se han ido. No. No las están buscando bien. Se acabó. Ya no nos queda nada. Solo una alternativa. Irnos de este reino. ¿Nunca te dijo tu madre que no jugarás con tu comida? Ah, ¿y ahora qué quieres? Vengo a comunicarte que el rey Mufasa está en camino. Espero que tengas una buena excusa por haber faltado a la ceremonia. ¡Papesa! ¡Llenas! ¡En las tierras del reino! ¡Sasú, llévate a Simba! Papá, quiero ir. No, hijo. Ah, nunca puedo hacer nada. Oh, joven príncipe. Algún día tú serás rey. ¡Deprisa! Entre más pronto lleguemos, más pronto regresaremos. ¿Simba? Buena suerte. Tú eres el confundido. No sabes ni quién eres. Y supongo que tú sí. Claro, eres el hijo de Mufasa. ¿Conociste a mi padre? Corrección. Conozco a tu padre. ¡Te equivocas! Está vivo y te lo voy a mostrar. Sigue al viejo Rafiki. Conoce el camino. Ven. No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. Él vive en ti. Mira, Simba. Todo lo que toca la luz es nuestro reino. El tiempo de un soberano asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey. Todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto. El antílope come pasto. Así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. Así que cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte. Y yo también. Simba, me has olvidado. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Vaya, 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 avanzay. ¿Qué tenemos aquí? Ah, no, no. Esperen un momento. Te conozco. Eres el bufón de Mufasa, ¿no? Muy tarde. No se vayan. ¿Por qué no se quedan a la cena? Sí. Vamos a comer. León en escabeche. Espera, tengo uno mejor. Yo quiero el mío a la plancha. ¿Qué tal, eh? Qué barbaridad. Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. Me chocan las cadenas. De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho. Vaya, 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 avanzay. ¿Qué tenemos aquí? Ah, pues no lo sé, Shensi. ¿Tú qué crees, eh? Eso mismo pienso yo. Un trío de tres pasantes. Sí. Vamos a comer. León en escabeche. Espera, tengo uno mejor. Yo quiero el mío a la plancha. ¿Qué tal, eh? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué pasa? No, oigan. Pedimos cena para llevar. No, ¿por qué? Porque allá va. Ay, Scar. Eres tú. Creímos que era alguien importante. ¿Alguien como Mufasa? Sí. Ay, Scar, tú eres de los nuestros, ¿no? Eres nuestro amigo. Oye, ¿nos trajiste algo de comer, Scar, amigo, compadre, viejito, cuate? Oye, jefe. ¿Qué quieres esta vez? Tenemos una queja. Yo me encargo de esto. Scar, no hay comida, no hay agua. Sí. Y es la hora de cenar. Y no tenemos ni un taquito. Así que tu padre te enseñó todo el reino, ¿no? Pero no te enseñó lo que hay en el límite norte. Ahora vete a jugar. Tu padre tiene una hermosa sorpresa para ti. ¿Qué es? Si te dijera, ya no sería sorpresa, ¿verdad? Y con el corazón destrozado subiré al trono. Pero desde las cenizas trágicas ascenderemos para saludar el principio de la nueva era, en la que el león y la hiena se unirán en un futuro grande y glorioso. ¿Dónde están las cazadoras? No cumplen con su deber. Es que no hay comida, las manadas se han ido. No, no las están buscando bien. Se acabó, ya no nos queda nada. Solo una alternativa, irnos de este reino. No nos vamos a mover. Yo soy el rey y haré lo que me plazca. Si fueras la mitad del rey que fue Mufasa. Soy diez veces mejor que Mufasa. Está bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Gispas un león! ¿Qué tal si nos cuida? Tener un león de amigo puede ser una buena idea. ¿Queda adoptado? ¡Claro! ¿Quién es el cerebro del grupo? Ese, justamente. Uy, me estoy cocinando. Vamos a buscar alguna sombra. Oye, ¿qué te pasa? ¡Nada! Encabeza la cadena alimenticia. La cadena alimenticia. Repite conmigo. Hakuna Matata. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. Mira, aquí parece que hay bocadillos ricos. Te digo, chicos, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Ah, ¿vamos a pelear con tu tío por esto? Bueno, Simba, si es importante para ti, estaremos contigo siempre. ¡Oye, Timón! ¡Será mejor que vengas! ¡Parece que todavía está vivo! ¡Timón! Es solo un cachorrito. Míralo, es tan lindo. Y está tan solo. ¿Lo adoptamos? Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Yo también. Comí como cerdo. ¡Timón! ¿Qué? Nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba. Como que has resucitado. No sabes lo que significará para todos. Y para mí. Eh, tranquila. Te extrañé mucho. También yo a ti. ¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay algo que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no regresaste a la Roca del Rey? Nos hacías falta en casa. Ah, nadie me necesita. ¡Claro que sí! Eres el rey. Nala, ya lo discutimos. No, soy el rey. Es Scar. Simba. Scar dejó que las hienas invadieran el reino. ¿Qué? Todo lo destruyeron. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, morirán de hambre. Regresó a retar a Scar. ¿A quién? A Scar. ¿Quién va a estar? No, 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 no. Es su tío. ¿El mono es su tío? ¡No! Simba regresó a retar al tío para tomar su lugar como rey. ¿Eres tú, Nala? ¿Quién eres tú? Soy yo. Simba. Timón, ella es Nala. Es mi mejor amiga. ¡Oye, Pumba! ¡Ven acá! ¿Eh? Nala, él es Pumba. Pumba, Nala. Es un placer conocerte. El placer es todo mío. Hola. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no regresaste a la Roca del Rey? Es que quería ser independiente. Vivir mi vida. Eso hice y es hermoso. Sí, Timón. Este es mi hogar. Alguien me dijo una vez que desde arriba los grandes reyes del pasado están cuidándonos.